Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Co Show. Mi gente linda, Miss Dier, tenía mucho que no subía, o creo que 4 o 5 días que no subía videos de Dimash. Lo que pasa es que he estado muy ocupado en la casa, mi gente, pero creo que voy a poner días. Por ejemplo, todos los domingos, sin falta, subir un video de Dimash. Así que ya ustedes saben, mi gente, por favor, a la gente nueva te pido que te suscribas. Activa la campanita de notificaciones y estamos súper activos, mi gente. Y no olvides tu like. Señores, y vamos a ver esta reacción de Dimash cantando con dos mujeres súper talentosas que me han dicho que son tremendas. Es primera vez que la voy a escuchar. Una se llama Laura Fabián y la otra se llama Aida. Así que sin más que decir, vamos allá, mi gente. Ya tu chaves. La escena, Laura Fabián, Aida Garifúlina, Dimash Kudaibergen. ¡Puro! Antes de escuchar a la chica, qué escenario más lindo. ¿Qué melodía más preciosa desde que comenzó? Una melodía muy hermosa, mi gente. ¡Qué hermoso, mi gente! Antes de escuchar a esta señora, canta, tiene una voz súper angelical. Saben que me doy cuenta también que Dimash está cantando súper grueso. Aquí parece que está metido en un personaje de ópera, 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 ópera full, mi gente. Me acabo de enamorar de esta señora. Qué elegancia, qué bonita. De verdad que estoy sorprendido con ella, con su rostro, con todo. Y la manera de cantar Angelicar es tremenda. Esta canción tiene como esa magia y ese pequeño parecido a estas canciones de Disney. Por ejemplo, La Bella y la Bestia me acuerda mucho este tipo de música. La forza que vibra dentro de ti, la mía franquicia. Mira, miren el señor cuando entró la chica, sorprendido también. Como que, como que, mmm, muy bonito canta, ¿no? Estoy sorprendido. Qué, qué bonito. Dimash está ópera, ópera, ópera con esa voz imponente. Y qué, qué, qué combinación, diría yo, más explosiva la que yo estoy viendo aquí. Es primera vez que escucho a estas señoras cantando, pero, pero qué explosivo. La voz de la primera señora, que creo que se llama Laura Fabián. Creo, no sé si es así o estoy cruzado. Y la otra que se llama Aida. Es increíble, ¿oyeron? ¿Qué les parece a ustedes si yo me contacto con Dimash y hacemos un dúo? Y lo ponemos a cantar reggaetón. Es broma, mi gente, es broma. Fino al último respiro yo te cercherá. La sonoridad de la eternidad. Como poesía, melodía. Soy tu vida mía. Hermoso, espectacular, explosivo. Esto es, esto es maravilloso. Y les digo que yo aprecio muchísimo esta clase de música. Y aprendo muchísimas cosas, aunque ustedes no lo crean. Porque me crié así, escuchando muchísimas baladas. Por eso aprecio estas clases de música. ¡Gracias! ¡Gracias! A los que sepan, déjenme saber de dónde son estas señoras. La rubia me parece como que si fuera italiana. La otra no sé. Pero ¿de dónde son? Escríbanme en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Alba! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡De verdad! Señores, como dije Esto fue una explosión Entre ellos tres Creo que Dimas Ahí tenía la postura Cantando como ese estilo de ópera O sea, se metió en ese personaje De cantar así, como bajo Siempre estoy acostumbrado A verlo ahí, que empiece bajo Pero despegue fuerte Aquí se quedó Primera vez que lo escucho cantando Imponente, pero abajo Con una voz bien grave La chica, la rubia Es como un poquito más Neutra, o neutral se dice Bueno, ella canta como Normal, pero tiene una voz Espectacular, la otra también La de Blanco se escucha como más Más ópera también, perdón Y la de El Pelo Rubio Que creo que se llama Aida Es como más comercial su voz Es como una voz De un artista normal, muy hermosa La canción y se escucha como de Disney Como dije, como de esas canciones De La Bella y la Bestia Muy hermosa Bueno, mi gente Si te gustó esta video reacción Dale un me gusta Activa la campanita De notificaciones Y deja un buen like Un comentario Como dije al principio Mi gente Creo que voy a Para no quedarle mal A ustedes Creo que todos los domingos O quizás O los sábados Voy a lanzar un video De Dimas Saben, porque ahorita Estoy como muy ocupado Haciendo varias cosas Y nada, mi gente Yo tengo ahí Un par de videos grabados Que son de otro artista Que voy a estar subiendo Lo de Dimas Así Creo que va a ser O sábado O domingo Así que Ya tu chave Un abrazo a todos Y bendiciones Esto es Dasheneco Show Subtitulado por Jnkoil